¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy traigo para ustedes el prensatelas de bordado libre. Estelas nos va a servir para realizar cuatro técnicas. La primera va a ser bordado lineal. Como su nombre lo dice, vamos a poder bordar libremente y vamos a poder hacerlo de forma lineal, ya sea marcando una figura directamente sobre nuestra tela. Y la otra va a ser nosotros ir diseñando la figura conforme vamos avanzando. La siguiente técnica va a ser bordado de relleno. Así es, se puede bordar, se puede rellenar por completo una pieza con nuestra máquina recta y el prensatelas de bordado libre. La siguiente va a ser el de surcir o reparar, que es como cuando alguna de nuestras piezas está un poquito como desgarrándose por el uso o incluso que ya pueda tener un hoyito, podemos repararlo con este prensatelas. Eso también es muy maravilloso. Y por último, la más común, que va a ser acolchado. Así que en este video te voy a presentar el prensatelas de bordado libre, cómo lo puedes utilizar en dos tipos de máquinas, cuáles son las técnicas que puedes aplicar con él y pues ajá, te muestro los materiales. Lo primero que vas a requerir es un prensatelas de bordado libre. Puedes utilizar la marca que tú gustes. Para la técnica de surcido vas a requerir dos cuadritos de 3 pulgadas por 4, los cuales van a utilizarse como base, y un cuadrado de 10 por 10 pulgadas. Yo voy a utilizar mezclilla para simular mejor el surcido. Para el acolchado vamos a utilizar dos capas de tergal y una de fieltro para mayor soporte. Para la técnica de bordado libre voy a utilizar tergal español también, pero voy a agregar unas cuantas cosas. Primeramente voy a agregar unas telas muy coloridas porque lo que voy a hacer es una técnica de patchwork. No tengo muchas expectativas para ello, pero aquí vamos. Para el bordado libre de una sola línea lo que decidí es marcarlo con una pluma de fricción. Lo mismo hice con mi nombre, lo voy a hacer en letra cursiva y para este en específico voy a utilizar un aro de bordar. Este aro se pone del lado contrario para poder manejar más fácilmente nuestra tela. Como máquina de coser voy a estar utilizando la ST371HD de la marca Brother. Recuerda que encuentras una reseña en mi canal y esto es porque los dientes de arrastre se pueden bajar con un botoncito muy fácil. Pero si tú tienes otro tipo de máquina te tengo la LX3817 de la marca Brother y lo que vamos a hacer es poner una pequeña cubierta como esta. Y por supuesto vamos a utilizar dos hilos. Te sugiero usarlos de distinto color para que puedas ver la diferencia con el hilo de arriba y el hilo de abajo. Antes de comenzar lo primero que vamos a hacer es quitar el zanco pie de nuestra máquina de coser. ¿Por qué? Porque el prensatelas ya viene con su propio zanco pie. Y después vamos a colocar nuestro prensatelas de bordo libre. Es muy muy importante que esté muy bien apretado nuestro tornillo. También es importante cuidar que este pequeño cosito de aquí esté en la parte de arriba de la barra de la aguja. Y ahora sí, vamos a tomar nuestra tela de mezclilla y vamos a hacer una pequeña rasgadita. Checa que cuando bajas el prensatelas no topa por completar tu tela. Por lo cual te va a permitir moverte con mucha libertad. Antes de empezar a coser es importante subir el hilo de la bobina. Apóyate de unas pequeñas tijeras. Y ahora sí, vamos a empezar a coser. Para la siguiente técnica lo que vamos a hacer es un pequeño orificio en nuestra tela y vamos a dejar en la parte de abajo una telita de mezclilla. Y después nos vamos a ir directo a la máquina. Limpiamos nuestra pieza y listo, así queda. La verdad es que me encanta. Para la siguiente técnica vamos a utilizar unas pequeñas telas. Yo te sugiero utilizar tu imaginación y tu métele variedad. Para fijar nuestras piezas de acolchado es muy importante que pongas unos alfileres en los extremos y esto te ayudará a poder guiarte más fácilmente. Y comienzas a coser. Es importante que conforme vayas avanzando con tu pie en la velocidad también tienes que ir moviendo la tela. ¿Por qué? Porque a mí me sucedió en unas partes que quedaba como muy muy pegadita a mi costura porque no iba moviendo mi tela acorde con mi pedal. Después llegó el One Line Art. La verdad este fue con el que batallé un poquito más porque creo que sí agarré una figura muy compleja. Sin embargo, me encantó. Después el nombre. En sí esto nos va a servir como un pequeño volantito para ir moviendo la tela. No fue de lo más sencillo que he hecho. Sin embargo, sí me ha gustado. La verdad el tener el aro sí hace que puedas tener una mayor movilidad. Entonces sí lo recomiendo incluso aunque no vayas a hacer nombres. Y por último dejé la técnica de bordado con relleno. Para este utilicé dos hilos. Eso es algo que me ha maravillado. El saber que puedes utilizar dos hilos al momento de estar cosiendo. Me ha encantado. Recuerden siempre limpiar sus piezas. Y ahora sí, si tú tienes una máquina donde los dientecitos de arrastre no se bajan, no te preocupes. Le vas a poner esta pequeña plaquita. Es muy sencillo. Funciona como un rompecabezas. Y lo que sí hay que cuidar es que cuando bajes la aguja, sí entre fácilmente por ese pequeño orificio. Lo probé también con la técnica de acolchado y me ha encantado. La verdad es cuestión de práctica. Así que tú síguele dando. Y listo. Ahora sí va mi veredicto final. La verdad es que ese pensatelas se ha vuelto de mis favoritos. Me ha encantado como queda en la forma de surcir o de reparar las piezas. Yo lo suele hacer directamente con mi máquina recta y hacia líneas horizontales y verticales como para reforzar. Pero este pensatelas principalmente te permite que quede bastante estético y sobre todo muy, muy bien reforzado. Te permite como acercarte a los espacios donde te ha faltado como un poquito más. Entonces, 10 de 10. De mis menos favorito fue bordar libremente de forma lineal. Creo que solamente es por seguir practicándolo más que nada. Me ha gustado esta especie como de patchwork. Cómo queda tanto si rellenas la figura o si intentas nada más como que atraparla. Está muy suave. Con el nombre quiero seguirlo intentando porque esto es cuestión de práctica. Entonces no me voy a desanimar con el bordado libre de forma lineal. Y otro de mis favoritos ha sido el acolchado. La verdad es que quiero seguirlo intentando. Me gusta incluso cómo puede quedar como de forma decorativa como para la cocina. Salió mi yo señora y esto le encanta para la cocina. Es que ven qué bonito. Puede ser como un mantelito. Específicamente el acolchado me gusta como para hacerme una chamarra que es parte de lo que les decía en el inicio. Donde regularmente puedes ver el acolchado. Quiero como una chamarra calientita para el próximo invierno. Llevo muchísimo tiempo pensando en ella. Entonces ya tengo el prensatelas. Así que va a ser mucho más fácil poder hacer esta técnica. Y el que se lleva a mi corazón es el bordado de relleno. Me ha encantado. Creo que el haber utilizado esta combinación de colores hizo que lo amara mucho mucho más. Al grado en el cual esta técnica va a estar incluida en el club de bordado de este año. Así es. Este año vamos a tener también club de bordado. Esta sería la tercera edición del club de bordado primaveral. Y me encanta. Estoy muy emocionada. Aún estoy en búsqueda de un espacio. Así que en cuanto tenga ya todo oficialmente en mis redes sociales vas a poder saber cómo inscribirte. También está de vuelta el club de costura. Así es. Ya estamos de vuelta con el club de costura. Las clases van a ser todos los miércoles en Mía Tierra Café. Vamos a tener dos turnos. Matutino y Vespertino. Iniciamos el 6 de marzo. Así que ya puedes inscribirte. Antes de finalizar te doy las gracias por ver este video. Agradecería mucho que lo compartieras. Días like y comentes cualquiera de tus dudas. Si ya lo has utilizado. Si te gustaría ver alguna técnica en específico. Si te interesa conocer tu prensatelas. Así como otra máquina para dejarte una reseña. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Gabriela ENQZ. Y en mi podcast El Tiempo Entre Puntadas sale todos los martes. En este podcast podrás encontrar más información sobre costura. Así como patronaje y bordado. Y ahora tengo una opción nueva. Si tienes alguna duda puedes enviarme un audio por WhatsApp. En el cual me haces la pregunta que tengas en mente y quieres resolver. Y la puedo contestar ya sea en el podcast o en el canal de YouTube. Dicho esto es todo por el de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!